¿Qué es la desinfección de la alcaldesa de Palma Sola? Para que estas personas que se encuentran por este momento en privación de libertad puedan tener las mismas condiciones de los que estamos afuera en la ciudad. Entonces no podemos abandonarlos, nosotros lo que necesitamos hacer es llegar con todo nuestro equipo de bomberos, que son aproximadamente unas 15 personas y 10 personas de equipos especializados en desinfección con equipos manuales y ya se encuentran en el lugar desinfectando en la parte interna. Por la tarde estará el equipo rociador que tiene el gobierno municipal para poder rociar las calles y las avenidas internas del predio. El producto se llama hipoclorito de sodio y bueno, hay una solución específica para poder realizar esta desinfección, para poder matar a este virus. La desinfección del penal de Palma Sola se nos ha instruido a hacerlo de forma permanente, mínimamente día por medio se lo realizará. Por las mañanas se realizarán con equipos manuales, pabellón por pabellón. Y en la tarde estará yendo el equipo rociador con el trastor para entrar por las calles, avenidas.